¡Jajaja! Merca... Disculpame para que pueda sacar el flash Dime, hasta le diga los micrófonos Disculpa... Tu vieja, los micrófonos Y ahora... Ahora, 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 los micrófonos ¡Los tambores! Los tambores, tú... Tu tu tu... Tu tu... Tu tu... Tu tu tu... Tu 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 tu... Tu 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 tu... ¡No, prueba! Los micrófonos 4 o 5... Los micrófonos Mercado, drogados... Salados... Y ahora... No dices al lado, ¿no? No. Ni una parte, solo los micrófonos. Ya, porque solo hice los micrófonos. Y ahora... Los tambores. Me estoy filmando a mí. Y los tambores, ¿te estás filmando? Estoy aquí, antes voy a filmar desde acá como si fuera un corto francés. Ay, me encanta, yo me siento ahora como en tipo... Pero yo no me luzco así. Con ángulos así súper locos. La humedad... No, no tiene humedad. No tiene humedad. Hola. Y ahora... Los micrófonos. Los tambores. ¿Cómo? Estamos produciendo el igual. Este es el VIP. Este es VIP. VIP Area. Son 2000 la semana. Claro. Acá hay un cuartito. Viño. Lavadero. Todo. Tenemos tagato. Vendemos chipa. Ah, tagato. Es chipa de... Tota frita. ¿Querés papa? No. No. No bajó... Es como una... No. No te has preguntado a otro lado.